Es un tema interesante y que nos está poniendo, digamos, a descubrir nuevos espacios, o nuevos nombres y nuevas instituciones dentro del mundo de la economía. Esta decisión de ferrovía no es una decisión para todo un día para otro, es una decisión que lleva un itinerario muy largo, es decir, un itinerario en el que supongo yo que las empresas, los órganos directivos de la empresa, y no Rafael del Pino, sino el órgano colegiado de dirección de la empresa ha testado, analizado y decidido plantarle a la Junta General de Accionistas, que es mañana, es decir, todavía no se ha tomado la decisión, a la Junta General de Accionistas, que es la extraordinaria, que es la que va a tomar la decisión si realmente se van a los Países Bajos o si no. Y se van por razones económicas, como dice el responsable, el director de comunicación saliente, don Francisco Polo, al que conozco y es un tipo fantástico, es un profesional fantástico, por razones económicas sobradas y conocidas. ¿Por cuáles? Porque van a dotar de mayor capitalización a la empresa, porque van a tener más visibilidad para inversores internacionales y mejores condiciones de financiación. Hay que tener en cuenta datos, no opiniones del gobierno y sobre todo de un gobierno que dice, por ejemplo, una de sus ministras, que hay capitalismo despiadado por parte de uno de nuestros mejores empresarios, como es el señor Juan Roy, que dice el presidente del gobierno, con respecto a unas opiniones que dieron en su momento Ana Patricia Botín e Ignacio Sánchez Galán, que si protestan es que vamos en buena dirección. Es decir, este es el gobierno. Bien, entonces hay que dar algunos datos para que sepa nuestra audiencia de lo que estamos hablando. El 82%, el 82% en la actualidad, Ferrovial tiene 71 años, se creó en 1952. El 82% de las ventas, o sea, del negocio de Ferrovial en el año 2022 es de ser el extranjero. Es el extranjero. Tenemos, tenían, tienen en la actualidad 5.500 empleados que van a seguir aquí, van a seguir cotizando, van a seguir cotizando el señor Rafael del Pino, van a seguir cotizando sus empresas que están actuando aquí. Es decir, el matonismo, como bien han mencionado algunos de nuestros compañeros, y la actitud absolutamente desencajada que el presidente del gobierno ha tomado esta decisión, esta decisión que no se ha tomado todavía hasta mañana, día 13, es absolutamente inaudita. Y de alguna manera lo que marca, lo que define, es la, lo que, digamos un poco, la idea fundamental que tiene este gobierno, que es intentar utilizar todos los estamentos del Estado para consolidar un gobierno socialcomunista y consolidar la figura del señor Sánchez. Es absolutamente inaudito. Como bien lo ha dicho cada uno de los participantes, y sobre todo tuveurico, que es inaudito que se amenaza, se amenace por carta y en titulares de la prensa progubernamental a una empresa privada con la utilización de Hacienda para desactivar una decisión que es puramente estratégica, que es puramente, además, deberíamos de sentirnos los españoles orgullosos que dentro de unos meses tengamos una empresa que nació en España y que se ha constituido una empresa internacional de referencia por sus grandes ingenieros, por sus grandes arquitectos, por sus grandes obras que ha hecho en el parqué de Nueva York.